¿Qué es la ley orgánica de elecciones? 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 ¿Hay alguna sanción? Por supuesto. Por ejemplo, las entidades encargadas de cuidar y vigilar el ornato de sus calles, parques y jardines son las municipalidades. Las municipalidades perfectamente en ejercicio de sus atribuciones pueden notificar, anoticiar y disponer incluso de retiro de cualquier tipo de propaganda, sea que los colocamos en forma de pancartas. ¿El jurado, digamos, inflexiona o emite alguna sanción? Por supuesto, el jurado, sin perjuicio de ello, también elabora un informe de fiscalización de la continuidad o el cese de la propaganda electoral. ¿Qué es la ley orgánica de elecciones? ¿Qué es la ley orgánica de elecciones? ¿Qué es la ley orgánica de elecciones? Gracias por ver el video.